Los comerciantes informales de la cooperativa Trinidad de Dios de Montesinaí al noroeste de Guayaquil fueron organizados por la Policía Nacional, impidiéndoles vender sus productos en la calle. La medida la ejecutan debido al desorden e insalubridad que había en ese lugar por el manejo de la basura. El reordenamiento se logra luego de dos meses de trabajo de socialización con los comerciantes y moradores de la cooperativa Trinidad de Dios en Montesinaí, en Guayaquil. Hay imágenes del antes. Donde se ve el desorden y el mal manejo de los desechos por parte de los vendedores, quienes ahora expenden sus productos de forma organizada y no en la calle. Porque realmente era lamentable y terrible en el desorden social de que se mantenía acá la informalidad. Tanto llegaban que usted no podía, ya puede transitar normalmente los vehículos, ve que ya no hay ese congestionamiento vehicular, tenemos flujo vehicular. La policía puede llegar a sus auxilios de manera inmediata, puede pasar, y la ambulancia que tenemos en el hospital de Montesinaí, de igual manera. Algunos comerciantes aducen que la medida es positiva, mientras otro considera que no le permite vender más. No se vende porque la gente pasa allá, y otra cosa es que no dejan trabajar la gente aquí adentro, los vehículos locales no dejan trabajar. En este caso, entonces, ¿dónde es el lugar que vendería más? Más arbolito, nada más, en la cunetita aquí, en el vidrio. ¿En la calle? Sí, en la calle. Es mejor estar vendiendo así porque realmente ya no contaminamos uno mismo, porque veíamos la basura que estaba una contaminación terrible, y ahora, gracias por el apoyo de los que vivimos aquí, realmente hemos dado un cambio. Lo ejecutado por la Policía Nacional lo realiza con la ayuda de otras instituciones, como de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, para el control de las trisimotos. Las trisimotos aprovechaban este paso, el paso lateral, que no había vegetación, ni la colocación de esta pintura que veo ahorita las llantas, para sobrepasar sobre la vereda y causaban accidentes de tránsito o congestión. ¿Aparte la basura? La basura, un tema bastante complicado, ya la Portolimpio, Portolimpio lo usaban como botadero de basura, y Portolimpio de la capacitación correspondiente, como ven, para horarios establecidos y las multas que puedan acerrar en caso de no cumplir los horarios establecidos para el corriente de la basura. En el caso de que los vendedores insistan en reubicarse en la calle, las autoridades analizan otro tipo de medidas por parte del municipio de la ciudad. ¡Gilena, por la Sotelera, muchas gracias!